De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón Me están pesando los años, el cuaco se me cansó Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo, que en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba, y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di Joven, hijo mío, si usted quiere un beso o un abrazo de su papá Pídaselo a su mamita, su mamita tiene muchos, de los que yo le di Mira por donde caminas, que no resbale tu pie Procura seguir mis pasos, donde firme caminé Y evita topar con piedras, con las que yo tropecé Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo, y demostrarle tu amor Los besos que besas a tu hijo, allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di